Música Y esto es tu sabor mi primo Venga a la pista Y eso, miren, miren A donde están los caballeros Hombre, pareces, caballeros Qué bárbaro, qué bárbaro Dijo mi tío Música Música Eso, eso, eso Que bárbaro, que bárbaro La raza de los republicanos ¿Dónde están paisanos? Música ¿Dónde están paisanos? Música 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 Para la raza de los republicanos El ratón Música 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 El río Benado. El Ibo. El Río Benado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!